La fiera está implacable y sus logros hacen ruido internacional. Tras acumular su éxito número 12 en el clausura 2019, el Bayer Leverkusen lo felicitó en su cuenta oficial de Twitter en español. Muchas felicidades, son una gran inspiración, expresó el equipo alemán en su publicación. El equipo Esmeralda goleó 5-2 al Atlas en el Estadio de León para llegar a 38 unidades en el presente certamen.